¿Ese video llega gracias a una clase de cocina? ¡Esto es un... ¡Fuck! ¿Qué hay Facebook, Turret y YouTube? ¿Cómo están, malditos degenerados? Espero que estés listo para meterle un... ¡Arr, K, O! A ese botón de suscribirse porque ya estamos muy cerca a los 5 millones de suscriptores. Y esta semana hay un video que ha explotado por toda la internet y por todos los chats de Whatsapp. Y probablemente ya lo viste, sí, es sobre este niño pervertido del Oxxo. Y hoy día en What The Fact Show vamos a revelar toda su verdad. Ah, disculpe, eh... ¿No estás muy morro tú para trabajar en el Oxxo? No, mi mamá me deja. ¿Cuántos años tienes o qué? 12. Ah, bueno. Ah, ok. ¿Me das unos condones? ¿Unos qué? Unos preservativos. Mmmmm. ¿Qué te ves? ¿Eso morro tú? Eh... No, de los otros. De los rojos. Por favor. Mmmmm. Oh. ¿Esto? Sí. Ah, no. Este, me da también. ¿Unos de estos? Mmmmm. ¿Qué te ves? ¿Nada más? Mmmmm. Y... Ah... Ahí está. ¿Es todo? Sí. ¿Cuánto va a ser? Mmmmm... ¿Qué tanto me ves, morro? ¿Qué? Nada. No tengo... Mmmmm. Tremendo pervert face. Este niño solo piensa en meter terror. Mmmmm. Esa es la cara de tu tío, Raru, cuando te busca en la ducha. No te juzgo, a todos les ha pasado. Este video ya tiene millones de vistas y todo el mundo se lo está pasando por Whatsapp. ¿Y cómo no hacerlo? Mira esa cara. Seguro se estaba imaginando una película por nosotros cuando le dijo eso. Pero lamento decepcionarlos porque este video es más falso que la virginidad de tu novia. Resulta que este es solo un video actuado para redes sociales. Sí. El niño se llama Elías y tiene un amigo que trabaja en el Oxxo y le prestó la ropa del Oxxo. Y ellos grabaron ese video cuando la tienda ya estaba cerrada. ¡Señor! ¡Págame eso! ¡Ah! ¿Y si no me crees el niño de una entrevista? ¿Solo era un video? No sabía ni que se iba a ser viral. Solamente fui por un video y yo no trabajo ahí. Espera, espera, espera. Aquí hay algo raro. ¿Qué hace un niño de 12 años con un amigo así? No quiero decir nada, pero creo que es su tío raro. Sí, ese que se mete a la ducha. Pero ¿qué importa que sea un video actuado? Igual no deja de ser bueno. Y el video ha causado tanta sensación que le han hecho una canción. Esto demuestra el poder del internet y la inocencia de la gente. Mucha gente se indignó diciendo que cómo un niño de 12 años puede trabajar en el Oxxo, que por qué lo explotan, que debe tener una enfermedad. ¡Cálmense! ¡No se exalten! Es solo un video en el internet. No puedes creer todo lo que ves en el internet. Si te pasan un video como este, probablemente es actuado, porque el internet está solo para divertirnos. Y Elías nos sacó una gran carcajada con esa cara de PERVERT FAKE. Y esa fue toda la verdad sobre el niño del Oxxo. Y si no lo sabes, ¡Ahora lo sabes! Chicos, cambiando de tema, ya cumplimos un año en esta pandemia. ¡YE! Extraño meter terror, Y ya nos hemos acostumbrado a muchas cosas, como lavarnos las manos a cada rato, mantener distanciamiento y usar la mascarilla. Estamos tan acostumbrados que pasan cosas como estas. I can't find my... Stop! Trey, I'm being serious. I can't find my mask. What? It's not funny. You have too much shit in the goddamn car. That has nothing to do with anything. I can't find it. It's not down there, babe. Trey, stop messing with me. Wait! It's not funny. What is your problem? Help me. You don't know what your mask is? You're pissing me off. Stop! Oh, thanks. Okay, let's go. ¡Te lo dije! Estamos tan pero tan acostumbrados a esta pandemia, que hasta nos olvidamos que llevamos la mascarilla puesta. Te ha pasado, no te mientas. Pero está bien, sigue cuidándote, no quieres que te agarre el bicho. Solo te voy a pedir que ni siquiera no recurras a medidas extremas. ¿Está haciendo esto por un tiempo? Tiene que ser. No, no. Tiene que ser. Vale. ¿Qué? 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 No está bien ¿Este tipo se va al supermercado o a jugar Resident Evil? Esto es paranoia a nivel extremo, sobre todo cuando sacas su cinta métrica para medir el metro y medio. Nadie te está diciendo que no te cuide, pero tampoco es para vestirse para el apocalipsis. Tú sabes que estuvo esperando toda su vida para ponerse ese traje. Tremendo Otaku, si vas a usar una cinta métrica, úsala para, no sé, abrir una cerveza. No sabía que se podía hacer eso. Estoy tan impactado como el tipo de ahí. Así son los borrachos, se sorprende por cualquier cosa. Y si tienen que ver con alcohol, peor. ¿Qué carajo? ¿En serio? Parece que vio a Jesucristo. Es solo una maldita aplicación, maldito ebrio. Supongo que impresionar a borrachos es muy fácil. Esas caras lo dicen todo. El punto es que te cuides, no seas tan extremista y de vez en cuando tómate un par de maximizers para superar esta pandemia. Bueno chicos, este último video me impactó y no sé por qué demonios me mandan este tipo de cosas. Y es sobre la belleza. A todos nos gusta la belleza, ¿no? Claro que sí, maldito degenerado. Así que mire esa transformación. ¿Cómo haces para parecer de 20 años y luego de 80 al mismo tiempo? Y estoy confundido, no sé si es hombre o es mujer. Debe ser de las Filipinas. Tú sabes que ahí nunca puedes estar seguro. Y este video tiene 5 millones de vistas y lo están pasando y confundiendo a todo el mundo. Porque en serio, no sabemos si es hombre o es mujer. Y nunca voy a entender por qué me siguen mandando este tipo de videos raros a mi inbox. Deja de hacerlo. Pero esos son todos los videos que tenemos el día de hoy. Como siempre, yo soy Mox. Mete un bitch slap a ese botón de me gusta y un RKO a ese botón de suscribirte que estamos cerca de los 5 millones de seguidores. Y no te olvides de comentar la pregunta de la semana que la puedes responder debajo en los comentarios de este video. Y solo tengo una palabra para ti. ¡Chúpala! Así que díganme, malditos degenerados, ¿qué están sintiendo? No te olvides, por favor, de darle un me gusta. Y nos vemos este miércoles en What The Fact Show. Y el próximo domingo también. ¡Si no lo sabes, ahora lo sabes!